Castilla y León Económica organizó con el patrocinio de Smurfit Kappa su séptimo gastroevento en el restaurante Suite 22 dirigido por el chef Alvaro Hinojal, una joven promesa de la cocina española que practica una gastronomía de estilo divertido e inquieto con toques asiáticos sin perder de vista el respeto a los productos de su tierra. Castilla y León Económica organiza los gastroeventos para facilitar y estrechar las relaciones entre el ámbito empresarial, financiero y político en un ambiente distendido y aumentar la cultura sobre la gastronomía y la agroalimentación donde España es una potencia mundial. Smurfit Kappa es una multinacional del sector del cartonaje que facturó en España y Portugal 667 millones de euros con 1.800 empleados y 22 plantas de producción y 4 millones de cajas fabricadas cada día. En Castilla y León Zona Norte sus ventas alcanzaron los 70 millones de euros con 320 empleados y un millar de clientes. Al encuentro asistieron entre otros Félix Seguía, presidente de Iberesnac, Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera, Carlos Villar, director general de Bodegas Protos, Julio Pérez, director general del Grupo Helios, Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, Santiago Miguel, director general de Hermi, Roberto García Cabezas, director comercial del Grupo Illera, Javier Cortes de Cortes Bartolomé, Ignacio Prieto, gerente de José Pariente, Álvaro Gago, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Bodega a Cuatro Rayas, Daniel Torío, director general de Bodegas Nidia, Ángel Gómez y Teo Pastor Romero, gerente y director comercial regional Zona Norte de Smurfit Kappa, respectivamente, y Arantxa Ugarte y Francisco Vidal, jefe de ventas y delegado comercial de Smurfit Kappa, respectivamente, y Luisa Alcalde y Alberto Cajigas, socia fundadora y director de Castilla y León Económica, respectivamente.